prestigioso. Mi última colección bolero, de la cual estoy enamorada, es una inspiración, estuve en la Feria de Sevilla el año pasado y todo el movimiento, la danza, las líneas curvas, la elegancia, la belleza de la gente fueron la inspiración para crear esta hermosa colección que desde que la lanzamos hace ya tres meses, realmente me está sorprendiendo el resultado. Acabo de venir hace una semana y media de una feria donde la expusimos y había algo mágico, la gente venía a pesar de que no estábamos en una exposición y causó una sensación muy importante, entonces me llena de orgullo y también de compromiso para seguirme reinventando día a día, porque eso creo que es la clave de todos los empresarios, de reinventarnos, de tener propuestas frescas todos los días, entonces bolero está ya muy adelante y obviamente todos los días sigo añadiendo piezas para complementar. mi otro sombrero es el sombrero de diseñadora de interiores, igual que mi carrera como diseñadora de muebles, el diseño de interiores me ha llevado a mercados que nunca me imaginé, el networking de lo que estaban hablando al inicio, ha sido bien importante, el establecer nuestros showrooms en direcciones de mucho prestigio nos ha dado como resultado tener clientes que jamás imaginamos, este proyecto llegó a través de un cliente arquitecto que entró al centro de diseño de Dakota, visitó nuestro local y dijo yo quiero que la persona que diseñe estos muebles diseñe mi hotel, fueron 365 habitaciones de gran lujo y para nosotros en ese momento, créanme que era un gran reto y adquirimos el compromiso y con este equipo maravilloso que me acompaña de más de 300 personas lo logramos, fueron 120 contenedores entregados a tiempo en Los Cabos en México, que a propósito acaba de haber un huracán y creo que vamos a reponer todo el hotel. El siguiente proyecto que ha sido muy importante para mí a través del diseño interior es Trump, como todos saben Donald Trump tiene un gran nombre y cuando tuvimos la llamada de que la cadena Trump quería entrevistarme para hacer su proyecto en Panamá, yo no lo podía creer, entonces viajamos a Panamá y nos entrevistamos y realmente nunca pensé que íbamos a lograr este proyecto porque habían competidores del más alto nivel internacional. Un buen día, lo recuerdo como si fuera ayer, estaba yo en mi casa y timbró el teléfono y una voz, era un bogotano, Adriana te tengo la noticia, el contrato es tuyo y era una mezcla de sentimientos, me metí en problemas, ya metí la pata porque es un proyecto el más grande hasta el día de hoy hecho en Latinoamérica a nivel de residencia. Estuve a cargo de todo el área residencial, el hotel no lo hicimos nosotros y como exigencia nos pidieron desarrollar una línea de mobiliario especialmente y exclusivamente para ellos. a través de mi carrera de diseño interiores he tenido oportunidad de diseñar proyectos en muchos lugares que nunca me imaginé, esta casa en las Bahamas, esta casa es acá en Quito donde siempre yo trato de dar un valor agregado al cliente. Hoy en día mi visión como diseñadora de interiores no es solamente dejar un espacio espectacular sino realmente cambiar la vida de la gente que los habita, me gusta mucho que la gente pueda disfrutar de su hogar y cambiar su vida. Entonces aquí vamos a pasar rápidamente imágenes de los distintos proyectos que estamos realizando, muchos de ellos están en producción, este es un proyecto que hicimos en París, otro en Londres, nuevamente nunca esperé trabajar en estos territorios. Estamos haciendo en Miami grandes condominios, proyectos enteros, proyectos enteros que están abanderados en la marca Adriana Hoyos. La estrategia de crecimiento. Nosotros, me van a perdonar un minutito. Ya estando en Estados Unidos la única solución que teníamos era pensar en grande y quiero compartir rápidamente con ustedes cuál ha sido la estrategia como empresarios que nos ha llevado a tener un modelo de negocio que ha funcionado. Contratamos a una asesora y nos dijo para hacer negocios en los Estados Unidos ustedes no solamente tienen que ser sino parecer. Ustedes tienen cuatro computadores pues compren 10 para que parezca que aquí hay mucha gente trabajando y que están muy ocupados. Entonces esa parte nos costó trabajo, nos tocó trabajo entender. Ha sido clave contar con dos tipos de liderazgo, el empresarial de Eduardo y el creativo mío. Y esto ha hecho posible que nuestro trabajo siempre sea compartido. Tenemos un gran equipo de trabajo, de profesionales contagiados por nuestra pasión y enfocados por la misma visión. Hemos consolidado un estilo propio y hoy ya se lo refiere como un estilo Adriana Hoyos. Nosotros no seguimos la moda si no tenemos la obligación de crearla. Como ustedes pueden apreciar, hemos construido una marca que constituye un referente internacional en el mundo del diseño y la decoración. Tenemos un portafolio de productos de alto nivel y una gama de servicios que están debidamente valorados en los mercados. Sobre esta base estamos desarrollando las estrategias para una nueva etapa de crecimiento. Por eso para nosotros es importante crear una estrategia con visión a largo plazo. Nuestro propósito es ser un ícono internacional en el mundo del diseño y la decoración, con una marca que crea un concepto de moda en la industria del mueble. Definimos un modelo de negocio distinto que va muy vinculado a la marca. Hemos creado tiendas, tenemos el efecto de, hemos creado manuales de licencia donde el cliente al ingresar a una tienda nuestra en Panamá, en Miami, en Venezuela o en Chile tengan la misma sensación. Tenemos una fabricación propia de alto nivel, somos una empresa vertical desde la madera, la carpintería, el tapizado, el lacado, así que mantenemos en todos estos lugares la experiencia Adriana Hoyos, como había dicho el manual para las licencias. Es importante para nosotros tener distintas zonas, hemos desarrollado esto, la zona de decompresión, la zona del DYO, donde cada cliente puede diseñar los muebles a su gusto, tenemos para que cada persona pueda escoger. Tenemos el DYO Bar, que en vez de servir licor, servimos diseño, tenemos literalmente fuentes donde podemos compartir esto con los clientes. Estas son fotos del DYO, tenemos producto de la línea Bolero. Los cinco sentidos están siempre presentes en nuestras tiendas, el aroma, el sonido, el gusto y el tacto. Tenemos accesorios que complementan y también contamos con un marketing de clase mundial, donde hemos tenido reconocimientos de muchísimos medios a través de toda nuestra historia. También ahora con toda la social media estamos cultivando a los fans, que es lo más importante. Nuestra visión es tener gente que sean fans de la marca. Es importante que una compañía tenga clara su promesa de mercado, que viva sus valores y que ejecute con excelencia sus estratégicas. La perseverancia y el enfoque es algo que ha sido vital. Hemos dado el gran paso, salimos de lo local a lo global y con mucho orgullo podemos decir que hoy por hoy el producto y el talento ecuatoriano están a la altura de los demandantes mercados internacionales. Nuestros productos son expuestos a la par en los centros de alto diseño, antes solo reservados para diseñadores europeos y americanos. Un pequeñito video que ejemplifica lo que es nuestra empresa. Señoras y señores, estamos parados sobre un mundo de oportunidades. Creer y trabajar en los sueños es el camino para la realización personal y profesional. En nuestra vida y en nuestro trabajo, el 20% es aptitud y el 80% es actitud. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Adriana Hoyos. Invitamos ahora al señor Alfredo Peña, gerente general de Graima. Muy buenos días. Muchísimas gracias a la revista Ecos por esta oportunidad que nos dan al Grupo Industrial Graiman para contarles un poco nuestra historia. Estamos encantados de compartir contigo, Adriana, el foro. Hemos compartido también algunos proyectos juntos y realmente nos inspira tu historia. No sé si tenemos el clic para las diapositivas. Les voy a contar un poquito la historia de lo que somos y vamos a terminar con un ejemplo de lo que cree el Grupo Industrial Graiman, lo que debe ser un grupo ecuatoriano que se reinventa y que se proyecta con proyectos de valor agregado y de reinvención. Vamos a empezar con un pequeño video mostrándoles lo que el Grupo son. Hay quienes nos llaman empresa, pero en realidad somos una familia, una gran familia que ha ido creciendo con los años, pero que sigue innovando. Una familia en la que todos nos preocupamos por los otros, por su bienestar, por su crecimiento, por su desarrollo profesional. En la que valoramos los esfuerzos y nos ocupamos de cada detalle, los pequeños y los grandes. Donde trabajamos con lealtad y justicia, con pasión para alcanzar cualquier reto. Por eso somos un referente de calidad, de liderazgo, de responsabilidad. Y vamos por más, por nosotros y nuestro país. Sí, un poco el video muestra lo que el Grupo, un grupo de 50 años, ubicado en la ciudad de Cuenca, es un grupo familiar, industrial, que tiene como objetivo el crear productos de valor agregado y de servicio que nos diferencien de nuestra competencia. Hace 50 años empezamos con la fábrica Vanderbilt, siendo un producto innovador en ese entonces, los paquetes de resortes. Empezamos a fabricar piezas automotrices y hace pocas semanas cumplimos los 50 años. Muchas gracias. En esta foto podemos ver nuestros colaboradores que todavía nos acompañan, 50 años. Muchos ya no están con nosotros, pero fue un momento emotivo que nos permitió recordar nuestros orígenes, nuestra esencia, nuestra genética. Hoy somos dos empresas con más de 1.800 colaboradores directos, básicamente enfocados en la producción y ahora también en el servicio de productos. Tenemos nuestros conceptos también.